Busca otro amor Pídele a Dios que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho, pero sí supe quererte Ese es mi orgullo y deseos tendré de verte Pídele a Dios que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho, pero sí supe quererte Ese es mi orgullo y deseos tendré de verte Pídele a Dios que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios que te toque buena suerte